Bueno, seguimos aquí en el survivalistic de Walking Dead, entonces ya llegamos donde el papá de la chatea, entonces... ¡Está mordido! Ya fue... piso. Entonces esta chatea le da la bandanita o no sé qué puta será ese trapito cerote a Darryl. ¡Ve pues! ¡Qué chula! Entonces el punto de haber venido acá es para esto mierda, para averiguar de lo de evacuación de los militares, para irnos con los cerotes, pero... O sea, a ver, va. Y... Se fue la chatea con su papá, que lo andaba buscando, y también hay que buscar a Merck, que al parecer me contactó en la última misión, pero como que... No sé. No entendí mucho el plot ahí, que... La chatea dice que no tenía baterías en el boquito, qué sé. Como que estoy loco, pero no. Esto no. Vamos a ver qué pude se esté ahí. Puta es que esto es lo que he aprendido de este juego cerote, que hay que explorar en todos lados, por la gran puta, si no, no encontrar así como que survivors y todas esas mierdas, va Buenas No digo pues, putas son grandes los mapas que se echaron para este jueguito, mucha ¿Qué pasó mi hijo? Cuénteme Piso Te va a morder mi hijo, aguas Oh, sí, hay una farmacia en el centro de compra, ¿Puedes traer algo para solucionar a mi esposa sufrir? Va, me gale un tiro, esto es pura mierda el cerote Vamos a buscar, perdóneme que le registre su casa a papaito, pero es que no necesito suplices, entonces hágale huevos A la verga, comidita o algo así, no, ni verga, va Hola Un churrasqueto, nada por acá Across the street dijo la pisado, el pisado, perdón Está lleno de cerotes, vamos para allá ¿A qué ladito dijo? Tal vez Bueno, exploremos igual este lado Buenas No se puede No se puede A la verga, otra perdí Gasolinita Vamos a ver A la verga, es que puta en todos lados, hay mucha Bullseye, motherfucker Despacito No me ha visto, ya me vio Debe mi flechita Mi flechita, gracias papaitos Aquí debe estar la chatea que me dijo Buenas Comper Si Ahí está, ya la ¿Qué onda? Tienes que encontrar a mi esposa Aiden Para que pueda señalar los helicópteros y todos podemos salir de aquí Se fue a la mecanica Nada es más fácil Ay, huevos Todo voy yo, todo voy yo por la gran puta Tiene aunque sea suplemento señor Pistola, pero no cargo pistola, por la gran puta Solo escopetía ¿Quién puta se puso enojado y rompió el vidrio, por la gran puta? No No No, no nos pueden Ay, pata, aquí vamos a ver ¿Qué hay? Otro bañito Puta Hagamos por el garachito Otra churrasquera ¿Por qué todos se copian la churrasquera aquí en estos vecindarios, digo yo? Ah, puta Por la gran puta Mis flechas pisadas Recuerdenme buscar flechitas por aquel lado Nada, por acá Como que va a haber unos trancazos de agua, mucha Vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Oop Vamos a ver si le atino a la churrasquera Bullseye, motherfucker Vamos a ver si le atino a la churrasquera Ah, por aquí fueron Debe ir a ganar mis flechas, entonces Aquí está Ja, ja, ja Ya A ver Vamos a ver A ver si le va a haber puta ¿Vamos a ver? Jejeje Para practicar un poquito hombre Bueno Enimo creo que va a haber que entrar Ahí vamos Vamos a ver Si porque aquí es donde está la No me han visto No me han visto Bueno después Vamos a ver A ver aquí vamos Vamos a ver Entremos a la casita A ver que sorpresita me tiene En la casita Oh shit Mierda En el cachetito Mijo Hay una pistolita Pero ya no Ya no cabe Más comidita Que buena mierda Chambre Hola verga En el objeto Papáita Gasolinita Que buena mierda Pistolamo Y vos que puta Estabas esperando Ahí Sigamos 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 Buenas Jovenazos No hay nadie Por acá A la verga Shit A veces la que ya tengo A la puta Esto si Por favor Ay hijo puta No hay nadie Ponte Me ahueva Joder Estupidos Zombies Vieron walkers Estupidos walkers Estupidos Ahuebones No hay zombies Chuchos No Vamos por acá Mierda ¿Dónde habrá caído la flechita? Ahí por los juegos Ahí está Entonces acá ¿Qué puta escucha? Creo que no voy en la dirección correcta Pero Para eso está la cheta Poderosa Entonces según esto Por acá tiene que ser No creo que no vamos a partir aquí A ver si se puede No se puede Hay que salir de plano ¿Qué putas? Entonces por el caminito Vamos Bueno es Mierda Otra perdida Vamos a ver Vamos a ver si Encuentro mi flechita Que cayó por acá Perdida Por la gran puta Vamos a ver si Sigamos el caminito Tenebroso Vamos Como ¿Qué pasa que le dio Toria Mierda Vámonos despacitito Agarrémoslo por Detroit Ah, qué imbécil Parece que se mueren Con darles en el cuello también, claro Entonces Esta chatea como que me quiso ver Pero no Eh, mierda Puta, qué cabrón Me he vuelto últimamente a un de pizzas Ay, shit Leí en el lombrito ¡Mierda! La gran puta Puta, como tres flechas zampadas en todo el lado A la gran puta, hombre Bueno, eh ¿Cuántas has perdido? Como dos más flechitas Está bueno, está bueno, está bueno No hay clavo, no hay clavo Ya me vio? Ya me vio? No Vamos a atravesar a todos, va. Buenas, buenas, buenas. Ahí hay otro papayito. Llegamos, la flechita. Ya hay más papayitos. No. Eh... ¡Shit! Cuando gritan en conjunto uno se ahueva más. ¿Dónde? Por la gran puta. Farmacia, hay que agarrar medicinas para el papayito y su esposa o hija, no sé qué chingas. ¿Qué putas? Voy, espérame. Espérame, mi hijo, espérame. A ver, hay que reaccionar más rápido para los talegazos. Porque puta, me están pijando. Eh, ¿dónde está la entrada de esa mierda? Oh, shit. Fuck you. 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 Ya tengo los antibióticos del chatiu. ¿De dónde salió? No sé. Vamos a hablar con el chatiu que me estaba gritando desde allá arriba. ¿Dios? ¿Dios? ¿Qué putas? ¿Qué putas? Va, ¿y qué putas quieres que haga? Entonces, ¿cómo voy a salir de aquí? Ok, bien. Tienes que tener un bolso que me dejé en la fábrica de mecánica. Y un smoke pot para señalar a los shoppers de FEMA. Va, está bueno. Ya tengo un simple, va. No. No. No, no voy a dar espacio para mi inventario. Mejor lo vamos a dejar pendiente, ¿o? ¿Podré bajar aquí? No. El juego dice que ni... No han revivido, va. Mierdas. Mierdas. Mierda. 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 Bueno, entonces la onda es que tenemos que... Contar esa mierda. Oh, shit. Ah, ¿dónde está toda esa huella hace rata? Entonces... La lagramos. Opa. Bow. Bow. Eh, verga. Nota mental, ya no tirar de lejos que pierdo más flechas por la gran puta. Qué puta seño, me logró meter un putazo. Oh. Como que rebotó misteriosamente. Qué buena mierda. Eso es lo que yo quería. Miraos. No. No, 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 no. Va. Entonces... Ah, no, pero... Mierda la cae. Por esta era que la quería cambiar. Ahí está. Vaya. Vaya, ahora que putas. Shit. Hay que ir a donde putas. Una mierda de mechanics. Esa que putas. Estas muchas de andes salen de verdad La voya te había matado de casualidad Vamos a ver No, por lo visto no era acá Vamos Sí, hay que darle a lo que encontré Entonces Vamos Ok Aquí empieza el verguello Por lo visto Hay que atravesar toda esa mierda otra vez por la gran puta Que no hayan revivido por la gran puta Vamos, vamos, vamos Allá hay un papadito, mira Joven, ¿y usted qué putas se cree? Mierda, ahí van esos cerotes A la gran puta No habrás fucked up Aguita, aguita, aguita Mala idea, mala idea Sí, mala idea es la verdad Mierda, aguita Estamos ya aquí Para ayudar Los chomperes, tienes que correr Eh, puta, ¿y usted qué putas? Me llamaron y me dijo que están quedando ¡Vamos! 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 ¡Ah, hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! El último sitio de evacuación es Atlanta Mis chicas estarán ahí Es Atlanta entonces